Muchas gracias Senador Presidente, amigas y amigos senadores. En su libro Retratos Personales, Enrique Krause recuerda las palabras que en una entrevista le dijera a Isaiah Berlín. Soy un admirador profesional de las personas de genio. En este sentido, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez reconoce con gran admiración las trayectorias de los aspirantes a recibir el máximo galardón que otorga esta soberanía, ya que son ellos, mujeres y hombres de genio, que por su ciencia o su virtud en grado inminente han engrandecido a nuestro país. Desde su origen, hace ya 62 años, han sido merecedores de esta medalla personalidades que le han aportado a nuestro país en diversas áreas y de diversas maneras. Cuestión que no podría ser distinta, porque esta condecoración refleja nuestra riqueza en la pluralidad. Todos los galardonados, desde diversas trincheras, han tenido una invaluable aportación al fortalecimiento de México, a nuestras instituciones y a los valores de justicia, libertad, progreso y verdad. El maestro Daniel Cosío Villegas compiló en una frase toda la enseñanza que transmitió a sus discípulos. Hacer algo por México y moverse tras una obra de beneficio colectivo, cuya realización requiere una fe encendida, comparable a la vida y obra de nuestro héroe trágico de la libertad y la democracia, don Belisario Domínguez. Don Alberto Balleres posee esa fe encendida de hacer algo por México. En palabras del doctor Arturo Fernández, don Alberto ha sabido colocar primero los fundamentos, las grandes rocas de su vida, fe, amor, educación, sueños y una causa noble. De profundas convicciones, Alberto Balleres es un mexicano ejemplar que ha promovido con éxito a través del emprendedurismo, la empresa y la filantropía, la actividad económica, la generación de empleos, la salud, la educación y la cultura. Su espíritu de empresa y profundo amor por México le vienen de su padre, don Raúl Balleres Chávez, que por su carácter inquieto y alma rebelde dejó su natal Silau, Guanajuato, en el año de 1914, con apenas 19 años, para migrar a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades, llevando consigo únicamente su talento y sus ganas de salir adelante. En el año de 1967, don Raúl fallece dejando un grupo sumamente exitoso que incluía 15 empresas, entre mineras, aseguradoras, bancos, una inmobiliaria, una fábrica de malta, una empresa refresquera, una compañía de químicos y una tienda departamental. Además, legó la creación del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Economista graduado en 1957, con mención honorífica, don Alberto inició su carrera profesional cuando aún estudiaba. Trabajó en el Banco de Comercio, ingresó a la cervecería Moctezuma como vendedor y posteriormente fue director del Palacio de Hierro. En 1964, con tan solo 27 años y debido a la trágica muerte de su hermano mayor Raúl, el joven Alberto renunció a su sueño de ir al extranjero para estudiar un posgrado y asumió la dirección general de la compañía cervecería Moctezuma. Tres años después, con apenas 30 años de edad, don Alberto asumió con decisión y arrojo la presidencia del grupo empresarial tras la muerte de su señor padre. Dice el profesor de la UAM, Jorge Orozco, el joven Alberto pudo dejar la responsabilidad en manos de algún socio de su padre mientras ganaba experiencia, pero no lo hizo. Don Alberto recuerda aquellos momentos. Me volví casi invisible para mis amigos y para la sociedad. porque me di cuenta de que necesitaba de toda mi energía para estar con mi familia y dirigir la empresa. Casi no hubo tiempo para hacer cualquier otra cosa. Parafraseando al doctor Francisco Calderón, don Alberto, estratega de amplia visión, que ha sabido rodearse de funcionarios eficientes y probos, exigente en el cumplimiento de la disciplina del trabajo, pero no más exigente de lo que es consigo mismo. Vendió empresas, como la cervecería Moctezuma y Peña Fiel. Fusionó otras, como es el caso de la aseguradora GNP, y concentró esfuerzos en sus áreas prioritarias de negocio, como industrias peñoles, la cual convirtió en una de las principales productoras de oro, plata y plomo en México y Latinoamérica, así como una de las empresas líderes exportadoras e introductoras de divisas al país. En concreto, don Alberto, con clara inteligencia, madurez, profundidad de análisis y una estricta honestidad personal que se ha reflejado en la conducción ética de sus empresas, ha consolidado exponencialmente su grupo empresarial, acrecentando así su actividad económica y la generación de empleos de calidad. Visto en retrospectiva, cuando don Alberto tomó las riendas del grupo, las empresas generaban 12 mil empleos formales. Hoy, casi 50 años de distancia, generan más de 50 mil empleos, beneficiando a más de 150 mil mexicanos de forma directa. Hoy, en un entorno de responsabilidad social, empleos de calidad y superación profesional, las empresas del grupo VAL son ejemplo de dinamismo y orgullo de nuestro país. Sus propias palabras reflejan su visión empresarial. En los momentos de auge, hay que tener la serenidad para evitar embelezarse con la efervescencia de la prosperidad. Y en los declives, debemos tener la paciencia para preservar en el empeño de superar los mayores obstáculos. La trayectoria de don Alberto Valle es ser reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido miembro del Consejo Mexicano de Negocios, del Comité Asesor del Chase Manhattan Bank y del JP Morgan International Council. También destacan los importantes reconocimientos como el doctorado honoris causa de su alma mater, el Woodrow Wilson Award for Corporate Citizenship, el emprendedor Endeavor del Año, el filántropo del Año de la Fundraising Association, el asegurador del Año de la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas, y el empresario del Año de Forbes Latinoamérica. Por otra parte, la vida de don Alberto no puede entenderse sin su contribución a la educación, la cultura y la filantropía. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Cultura y presidente de la Junta de Gobierno del ITAM, el cual ha sido reconocido como una de las mejores universidades en México y América Latina, donde ingresan destacados profesionistas que hoy son líderes que le aportan a México desde distintas trincheras en el ámbito público, social y privado. El doctor Carlos de la Isla enfatiza don Raúl Balleres que sabía de los dolores de México porque le donían en lo más íntimo de su alma. Cuando se preguntó un día ¿qué debemos hacer para atender los graves problemas de México? La respuesta inmediata e imperiosa fue educar y así se gestó el ITAM. Don Alberto Balleres no sólo heredó de su señor padre su compromiso con México, sino que acrecentó con entusiasmo el compromiso por la educación. Por eso, don Alberto, en palabras de Javier Beristain, ha conducido eficazmente el destino del instituto. Ahora es una universidad en plenitud, multidisciplinaria, plural y diversa, incluyente, tolerante y abierta a las ideas, que hace investigación sin descuidar la formación integral de sus alumnos, esa formación profesional del hombre medio al que invitaba Ortega y Gasset, esa formación que desde la visión de don Alberto Balleres debe ocuparse de la igualdad de oportunidades y del impulso al talento de los jóvenes, no importando su nivel socioeconómico. No es casualidad que el ITAM cuenta con un amplio programa de becas y ayuda financiera en donde uno de cada tres estudiantes es apoyado para su desarrollo integral. Son también de gran relevancia sus numerosas acciones en materia de salud y cultura, particularmente, su liderazgo y contribución decidida en la creación y consolidación de la Fundación Mexicana para la Salud y de la Fundación para las Letras Mexicanas, que son referentes para superar los retos claves de nuestra nación. Don Alberto Balleres, como lo dice el doctor José Barba, es un hombre parco en palabras y amplio en construcciones y logros. Dice Barba, suele decirse que en el mundo de los negocios, el negocio es hacer negocios, es hacer dinero, no producir bienes y servicios, ni mucho menos filantropía. Puede decirse de Alberto Balleres lo que dijo David Reisman de Alfredo Marshall, siempre tendría a mantener motivos alturistas y sería un grave error incluirle dentro de los que esperan nada más de la vida comercial su propio interés. pues Alberto Balleres responsablemente también ha querido hacer crecer a los demás, incrementar y poner a circular el capital financiero del país y fundar y sostener obras para la formación de una nófera nacional que los sistemas del país requieren. A don Alberto Balleres tendremos también que reconocerle su permanente generación de propuestas e ideas concretas para un mejor país. en su libro Visión de País de la Pobreza a la Prosperidad para Todos en Cautoría con el doctor Fernández nos dice Los mexicanos aspiramos a conseguir una nación libre justa, próspera y plural. Vizlumbramos que es posible y deseable que México sea una nación plenamente desarrollada en la que imperen la ley y el buen gobierno cuyos habitantes vivan en paz y armonía sin discriminación sin discriminación que disfruten y vean protegidas sus libertades individuales económicas y políticas que gocen de la prosperidad y que estén debidamente educados en la ciencia y en la tecnología así como en los valores cívicos y humanos. Don Alberto Balleres está convencido que para construir un mejor país requerimos consolidar diez pilares los derechos inanielables del ser humano paz y seguridad estado de derecho estabilidad política y gobernabilidad gobierno eficaz y promotor del desarrollo economía de mercado capital humano y infraestructura física de clase mundial estabilidad macroeconómica y financiera integración exitosa a la economía internacional y la preeminencia de la actividad empresarial nacional amigas y amigos senadores decía Hegel que nada grande se lleva a cabo en la vida sino una gran pasión a sus 80 años don Alberto Balleres un hombre de familia muy apegado a su mujer Teresa Hual y a sus hijos y nietos no presenta avisos de querer jubilarse pronto es un hombre prolífico un capitán de empresas e instituciones avesado un emprendedor nato un líder de espíritu joven un nacionalista comprometido con el devenir y la prosperidad de México es en el más estricto sentido de la palabra un hombre apasionado para la creación por lo anterior a nombre de la comisión de la medalla Belisario Domínguez me permito someter a su consideración el presente dictamen para otorgar la medalla de honor Belisario Domínguez correspondiente al año 2015 al ciudadano Alberto Balleres González al hacerlo amigas y amigos senadores estamos convencidos que el senado mexicano reconoce empresarios y emprendedores de gran envergadura que con su capacidad y talento son motores del crecimiento generadores de riqueza y empleo impulsores de grandes acciones para el bienestar social y por ende claves para el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos estamos convencidos parafraseando a don Belisario Domínguez que la transformación de nuestra nación para que florezca más grande más unida y más hermosa que nunca requiere del supremo esfuerzo de todos especialmente de una revolución de emprendedores que innoven y aporten en todas las áreas prioritarias de la república finalizo en las propias palabras de don Alberto Balleres no se trata de aspiraciones imposibles infundadas creo firmemente que todo ello es posible otras naciones lo han conseguido y además tenemos las condiciones para lograrlo contamos con una población joven deseosa de tener acceso a oportunidades de desarrollo personal y que cuenta con la creatividad y un gran espíritu emprendedor debemos renovar nuestra convicción en la valía de vivir en una sociedad libre y en la capacidad de los mexicanos el futuro de nuestro querido México depende en gran medida que haya millones de exitosos emprendedores que generen riqueza y empleos muchas gracias gracias senador